Hola a todos, bienvenidos un domingo más al canal que empiece la Beauty Party. En el vídeo de hoy de lo que vamos a hablar es de cómo limpiar la piel correctamente. Como sabéis, no es que sea recomendable, es que es obligatorio limpiar la piel tanto por la mañana como por la noche si queremos mantener una piel que sea bonita y que luego el maquillaje le quede bien y que luego las cremas que apliquemos penetren y haga su función, porque si tenemos los poros obstruidos por suciedad, ni la crema va a penetrar, ni va a hacer su función y luego el maquillaje va a quedar, por mucho que sea bonito, va a quedar peor. Entonces ya sabemos que limpiar la piel es un paso obligatorio, pero muchas veces a lo mejor no sabemos qué tipo de productos usar o cuáles son los mejores o qué pasos o en qué orden hay que hacerlo, entonces simplemente por recopilar un poco toda la información que hay por ahí y os cuento los pasos que hay que seguir para limpiar la piel correctamente. Vamos a dividirlo en mañana en noche y luego en cosas que hay que hacer a diario y cosas que hay que hacer a lo mejor una vez a la semana o un par de veces a la semana o cada X tiempo. Entonces por la mañana siempre al levantarnos, limpiar la piel. ¿Cómo? La forma que más nos gusta. Hay gente que prefiere con agua y jabón, perfecto, o gente que prefiere utilizar un limpiador en gel o un agua micelar o eso, encontrar el limpiador, el tipo de limpiador que a vosotros os funcione, que no te pereza utilizarlo y elegir ese método, ¿vale? Pero siempre también por la mañana es importante limpiar la piel porque siempre por la noche la piel genera su propia grasa y pues eso de estar toda la noche a lo mejor en la misma posición también se crean impurezas que debemos retirar por la mañana para empezar el día bien, para que la crema de día que apliquemos penetre bien y haga su función y para que luego el maquillaje quede también bonito. Por la noche, cuando llegamos a casa, también siempre es importante limpiar la piel y desmaquillarla, si es el caso de que nos hemos maquillado en ese día, si no, con limpiarla sería suficiente, pero si no, primero hay que desmaquillarla y luego limpiarla. Recalco que son dos pasos porque muchas veces si solo desmaquillamos la piel y no la limpiamos, no estamos dándole el cuidado necesario, entonces por un lado desmaquillar y por otro lado luego hacer como una segunda limpieza. Y luego aplicar nuestra crema de hidratante de noche que nos estemos utilizando, nuestro contorno de ojos y ya estaríamos listas. Una vez a la semana es muy recomendable hacer una exfoliación, que puede ser mecánica con las cremas estas que tienen sus partículitas redonditas que van exfoliando o química si no tiene partículitas de esas y simplemente tiene ácido glicólico o algún ingrediente que hace que sea una exfoliación química y luego también una vez a la semana o un par de veces a la semana una mascarilla. Yo os he traído los productos que yo estoy utilizando ahora para que veáis diferentes opciones y que veáis lo que yo utilizo y lo que a mí me va bien. Empezamos con la parte de limpieza y tengo dos opciones. Por las mañanas yo soy de agua micelar porque es lo que menos pereza me da porque me parece que es muy cómodo echarla en un algodoncito, te la pasas por la cara y perfecta. La que estoy utilizando ahora mismo es esta de Lancome que como veis es bifásica con lo cual no solo elimina maquillaje normal sino también waterproof y simplemente agitáis, mezcláis al algodón y ya la tenemos. Por la noche lo que utilizo es como segundo paso utilizo el agua micelar pero antes me desmaquillo con un limpiador que tengo en la ducha que me es mucho más cómodo utilizarlo porque simplemente me meto en la ducha, me doy en la cara y aprovecho mientras me estoy duchando para ya desmaquillarme y lavarme la cara. El que estoy utilizando ahora mismo es este que es en formato gel que es de Yblom y no lo utilizo solo, o sea bueno lo utilizo, me lo echo por la cara con las manos pero luego siempre para limpiar la piel más en profundidad suelo utilizar un aparato de limpieza. Como ya os dije en uno de los primeros vídeos que hicimos aquí en el canal que era el de en qué productos de belleza merece la pena invertir yo tengo tanto la Clarisonic como la Foreo y siempre me gusta utilizar alguno de estos dos aparatos de limpieza porque me da la sensación de que limpia la piel mucho más en profundidad que como lo haríamos solo con la mano. Me gustan los dos, o sea la verdad es que los utilizo indistintamente pero sí que es verdad que ahora mismo estoy utilizando más este porque a este ya le toca cambiar el cabezal y no he ido a cambiárselo entonces ahora mismo no lo estoy utilizando y estoy utilizando la Foreo porque me parece más cómodo porque no hay que cambiarle el cabezal pero que sepáis que me gustan las dos y que utilizo las dos indistintamente. Esta también la tengo en la ducha porque es completamente waterproof y es un dispositivo estanco que no le entra nada de agua y la tengo junto al gel limpiador y simplemente me lo aplico el gel por la cara enciendo esto y con un minutito le doy, me hago la limpieza facial y luego sí que es verdad que cojo un poquito más de producto para desmaquillarme la zona de los ojos porque con esto no me doy la zona de los ojos pero luego cojo un poquito más de producto para quitarme el rímel, la sombra de ojos que lleve ese día y listo. Luego cuando salgo de la ducha o antes de acostarme ya me vuelvo a pasar el algodón con el agua micelar y ya tendría la limpieza, la parte de limpieza lista para por la noche. Como exfoliante una vez a la semana la que estoy utilizando es esta que también os la enseñé ya en el vídeo de... ¿qué era? Productos de belleza de 2018 que vais a querer tener que está ya en las últimas del pobre pero ahí le sigo exprimiendo y nada, ya sabéis que como os conté en aquel vídeo es un exfoliante que ayuda a mejorar toda la parte de los poros abiertos, los poros dilatados que yo tengo sobre todo bastante en esta zona y me ayuda a limpiar y es un exfoliante químico con lo cual solo lo utilizo cuando lo utilizo una vez a la semana que sea siempre por la noche para evitar que si lo utilizas por la mañana luego te pueda salir algún tipo de mancha o te pueda dañar la piel de alguna manera. De todas formas no me voy a extender mucho más porque ya os hablé de él y de cómo funcionaba en el vídeo que os digo que os lo dejaré por aquí linkado y si queréis más información pues podéis veros el vídeo y ver cómo funciona. Y como mascarilla la que estoy utilizando así de modo más frecuente es esta que es de Antipodes que es una marca de Nueva Zelanda que es una marca apta para vegetarianos y lo que es es una mascarilla como veis aquí de miel de manuca viene muy bien para eliminar impurezas porque la miel tiene las propiedades antibacterianas y también hidrata pero también la puedes utilizar aparte de como mascarilla por toda la cara semanalmente como la utilizo yo también te permite utilizarla puntualmente como tratamiento para cuando te sale un granito porque ayuda a secarlo mucho más rápido entonces también tienes esa parte dos en uno. Yo esta ahora la estoy utilizando una vez por semana simplemente he hecho una cantidad en un pincel de estos tipos lengua de gato la esparzo con el pincel por la cara y la dejas actuar entre 15-20 minutos y luego la retiras con agua. Lo bueno también que tienes que cuelir. Que si pudierais oler. Osea huele a postre. Es chulísima. Chulísima no. Riquísima. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre no olvidéis dejarnos abajo en comentarios cuáles son vuestros imprescindibles de limpieza facial y no olvidéis tampoco suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos nada. Yo os espero aquí el domingo que viene. Gracias. 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 Gracias.